Se estima que más de 3.200.000 latinos en California salgan a votar en las próximas elecciones intermedias de noviembre. Esto representa más del 25% de todos los votantes del Estado, lo que nos convierte en una fuerza política que puede marcar la diferencia en la próxima elección. Ejercamos nuestra influencia para elegir a nuestros próximos representantes y transformar juntos California. ¡Regístrate ya! ¡Gracias!